Carajo te pasa puñeta, cual le jodió nerviosismo a ese, me tiene nervioso a mi también Tu no eres bravo, papi aquí no hay reversa No vas a dejar meter las cabras a esta gente, ya estamos aquí Ir a matar Voy, 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 voy En medio de la pista prenda un Philip Long y Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Dale reggaeton Dale reggaeton Dale reggaeton Dale reggaeton Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Voy a eso con los de la matrícula Hangeo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Dale a pie, échalo A mi me gusta como esas nalgas Esas nalgas brincan Brincan, brincan, brincan Esas nalgas brincan, brincan Esas nalgas brincan, brincan, brincan Esas nalgas brincan, 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 brincan Chiquitita quiere hacer mal sex Tómalo, trácatela, dale trácatela 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 Llevo tras de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy A la calle jangue o sate o gate o y vacilón Es lo que yo ando buscando Jangue o sate o gate o y vacilón Donde todos estoy bailando Jangue o sate o gate o y vacilón Siémbrala, muévela Dámela mami, dale, suéltala Dale pummelen la bimba Dale ma, voy a hacer que en candela te prenda Chiquitita quiere hacer mal sex La toque, la toque, le meta, le meta 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 Comienza a montonir, se me calienta el pico Vamos encaxulado al party a ciento y pico Dame ma pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, soy bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hace travesura Gata, ponte, bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguir ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto Con la banda más berraca Dentro el party bacaneo Vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorado Mientras el otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo Si me pego Pa' los curo le meto sin disimulo Pa' te explica que me sumo Tu mando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Culo, 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 culo Y lo pega pa' la pared ¡Qué curo! Culo, 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 culo Y lo pega pa' la pared Yo lo hago todos los días Tranqui que mando un marido Parando siempre en la quina Y lookando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite dar detalle 24-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta, la noche es larga, la vida corta. Somos los duros, trato oscuro, dime quién nos soporta. Vamos a romper la disco, que es corta. Vamos a darle, lo que le hace falta, hasta que la parta, 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 vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, hasta que la parta, 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 vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, hasta que la parta, 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 vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Pero ninguna la mamá Si ella me lo pide, pide, dime que me impide Pide que le dé lo que me pide Que la coje, que la pide, que la coje, que la pide Que le dé lo que me pide, que la disco, la castigue Que la coje, que la pide, que la coje, que la coje Que le dé lo que me pide, que la coje, que la pide Que le dé lo que me pide, que la disco, la castigue Hasta que ya tiene el control Me hace sentir a mí la presión Para darle toda la noche como banchi lo va a... Mucha booty Mucha, mucha, mucha booty Dime si tú solo en la cama te tocas. Te quita la ropa y tú misma estás loca. Eso es un palo detrás del otro. Mucho es booty, mucha mini, mucho combo, mucha es corta. La noche es larga, la vida corta. Somos los duros, trato oscuro, dime que no soporta. Vamos a romper la disco que corta. Miguel, vamos a darle lo que le hace falta hasta que le aparta. Falta, falta, falta. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle hasta que le aparta. Falta, 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 falta. Miguel, vamos a darle hasta que le aparta. Falta, 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 vamos a darle, vamos a darle hasta que le aparta. Falta, 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 vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Dime si tú solo en la cama te tocas. Te quita la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. No hago esa anergota pa' comerte completota. Así que dime si tú solo en la cama te tocas. Te quita la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Pa' arriba, pa' abajo lento, 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 pa' arriba. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Mueves en el go, mueves en el go. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Mueves en el go, mueves en el go. Tengo el poder pasear que tu cuerpo sude. El dueño de la música que tus guris sacuden y sacuden y sacuden. ¡Suscríbete al canal!